El 17 de octubre de 1945, un movimiento social sin precedentes conmueve la vida política argentina. Masivos contingentes de trabajadores, en particular del conurbano bonaerense, marchan hacia la Plaza de Mayo reclamando la libertad del Coronel Juan Perón, quien desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, demostró que era posible ejecutar una política que reivindique a los trabajadores, no solo en el aspecto laboral, sino protagonistas centrales de una nueva concepción de sociedad y de patria. A la mañana se produjo una eclosión popular. Así es que caían los intermitentes. De allí empezaron todos a venir, a ver. Y el 17 de octubre, ya a medio día, comenzaron las columnas a salir de Avellaneda, de Villavallester, del Chile, venían avanzando sobre la Plaza de Mayo. ¡Ese día glorioso nacía el peronismo, un movimiento político y social que entre las praxis de sus obras y las definiciones conceptuales de sus líderes Perón y Evita, fue construyendo una doctrina que orientó a la militancia de varias generaciones de argentinos y que le permite cumplir hoy 70 años de permanencia en la vida nacional. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentinos porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Como no podía ser de otro modo, el peronismo riojano lleva desde su origen la misma carga genética, expone sus diferencias y matices y luego produce la síntesis de cada etapa. Unidad, organización y vocación de poder son algunos de nuestros principios esenciales. Sobre ellos, y con el pueblo humilde como principal destinatario de nuestros esfuerzos, construimos nuestros triunfos pasados y edificaremos la victoria por venir. Y el otro día a mí me llenó de orgullo cuando dice la Presidenta, por las empresas del Estado que estamos haciendo, que es el modelo a seguir. Ya aseguramos con el trabajo de todos que el peronismo seguirá gobernando la provincia después del 10 de diciembre y los riojanos seguirán siendo los beneficiarios de estas políticas de transformación, de inclusión, de dignidad como sólo el peronismo le puede dar a su pueblo. Su experiencia, su influencia positiva, su pensamiento futuro que genera para el compañero vicegobernador Sergio Casas, el próximo gobernador y que pueda yo como Presidente, llevar adelante todas estas ideas, estos proyectos para movilizar y darle continuidad de lo que necesita la troca. Darle continuidad a esta fenomenal reindustrialización que viene llevando adelante el compañero gobernador Edder Herrera dentro de este gran proyecto nacional que conduce nuestra Presidenta y que ha sembrado de industrias, de parques industriales a toda la Argentina y particularmente en esta querida provincia, el compañero gobernador ha tenido la sabiduría de movilizar esa materia gris, esa materia prima, el espíritu emprendedor, la fuerza de sus trabajadores, los empresarios, atraer inversiones, lograr innovación incorporando tecnología con este sentido de fibra óptica, con la fabricación de computadoras, de leds, energías alternativas que he podido ver a través de este recorrido aquí, en este grupo de empresas de su gran poro de desarrollo para el norte argentino y para el país. Esta es misión del futuro, esto lo que da el placer, crecer cada día más. Vamos ahora a contribuir con nuestro aporte al triunfo nacional, con Daniel Scioli y Carlos Zanini, porque el país necesita que el peronismo siga transformando la nación. Vamos a contribuir también al triunfo de Béder como referente de esta etapa de transformaciones profundas. Salgamos a buscar todos los riojanos, a asegurar la victoria de todos quienes representan al peronismo, que son los que encarnan los ideales de esa fecha gloriosa de la nación. Hay que entregarse a este proyecto político, nacional, popular, y que esa pasión que les pido nos corra definitivamente, y que podamos transmitirle a los jóvenes esa pasión por la rioja y por la patria, que como entonces con Perón hay patria, hay rioja, y tenemos futuro para nuestros hijos. El próximo 25 de octubre, los riojanos debemos rendirle homenaje a Perón, a Evita, a esta historia, apoyando con nuestro voto a todos los candidatos del Frente para la Victoria.